Ya a mi lado Yandy Aliaga, también un invitado permanente en la revista y es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas en Grama. Bienvenido Yandy y sabemos que hemos salido de una primavera teatral que viene la CITEC y también viene el Día Mundial de la Infancia. Sí, así mismo es. O sea, las Artes Escénicas salen de un evento, entran en otro y o sea, estamos en constante movimiento todo el tiempo. Sí. Bien, ahora se celebra el día primero de junio, el Día Mundial de la Infancia y por supuesto nosotros hemos tenido para bien de preparar diferentes actividades que van a estar celebrándose, o sea, a partir de mañana, 31 hasta el día. Voy a acudir acá al programa porque ya estamos un poco desmemorados. Bien, el viernes 31 tenemos Poderes Mágicos, una obra del Colectivo Teatral de Grama, a las 10 de la mañana en la Sala Teatro 10 de Octubre. El Mago Ampudia estará a las 8 y 30 de la mañana en el Seminternado Félix Varela. El Mago Lexa estará a las 4 de la tarde en la Casa de Niños Sin Amparo Filial. El sábado primero se inaugurará la exposición 45 años en escena del guiñol Pequeño Príncipe que está celebrando su 45 aniversario a las 9 de la mañana en la sede de la UNIA. A las 10 de la mañana en la Sala de Video de los Capuchinos estará Tareco con todas sus peripecias, que bueno, ya Janir había hecho mención de las actividades por el cine. A las 8 de la noche estarán de nuevo Tareco en el Parque 500 Aniversario, frente al Pancón. Y el domingo 2 estará el Payaso Palitroc y a las 10 de la mañana en su espacio habitual en el Boulevard de Tropicrema, que es un espacio habitual donde, y el domingo 2 estará el Payaso Palitroc y a las 10 de la mañana en la Sala de Ciudad. Gracias. Gracias.